No amigo, no puedes estar ahí, tienes que salir Te vas a meter en un gran problema ¡No! ¡Encienda las luces! ¡No puede ser! ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz del sal! ¡Por favor no te dejes que la luz se apague! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La luz! ¡Aaah! ¡Buenas noches! ¡A dormir! ¡In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti!